Cuando todo para mí era alegría, el dinero gastaba por demás, mis amigos por medio de la orgía me brindaban para mi felicidad. Entre copas, brindando por mi vida, ordenabas enseguida botellas sin cesar y loco de contento entusiasmado me había olvidado del ser que había de amar. Madre, la que tanto sufrimiento por causa de mi tormento échame tu bendición. Madre, la infeliz que padecía que dinero no tenía para pagar su cuartito mientras su hijo mardito lo gastaba por doquier. Ya por fin mi castigo había llegado porque enfermo me encuentro hasta morir. Oh, impaciente a todo había esperado y por desgracia ninguno están aquí hasta aquella casita fríamente y han ido de repente huyendo de mi mal. Y solo una santa que ha llorado, sienta a mi lado, me viene a consolar. Madre, la que tanto sufrimiento Por causa de mi tormento échame tu bendición Madre, sobre aquella ventanita tengo yo una monedita Guárdala como un recuerdo Porque siento que me muero Madrecita, dime adiós Madre, la que tanto sufrimiento por causa de mi tormento Madre, la que tanto sufrimiento por causa de mi tormento Madre, la que tanto sufrimiento por causa de mi tormento Madre, la que tanto sufrimiento por causa de mi tormento Madre, la que tanto sufrimiento por causa de mi tormento Madre, la que tanto sufrimiento por causa de mi tormento Madre, la que tanto sufrimiento por causa de mi tormento